hola que tal amigos, bienvenidos a esta plataforma de aprendizaje y conocimiento y bienvenidos a su canal M.M. Sinaloa en esta ocasión tenemos un nuevo video en el cual vamos a aprender a instalar un contacto doble en esta ocasión aquí tenemos este contacto de esta marca doble como pueden ver aquí tenemos dos cables del mismo color pero como pueden notar aquí tengo marcado este estamos utilizando cable negro y cable rojo aquí le puse esta pequeña marca con tape negro para identificar que este es el cable negro que viene siendo la base y aquí tenemos este que viene siendo el neutro aquí tenemos en nuestro contacto doble amigos tenemos dos ranuras horizontales y este pequeño edificio este edificio es para la tierra física aquí no utilizamos este edificio no cableamos para la tierra física pero si es muy importante hacerlo amigos pero después les voy a hablar en otro video porque la importancia de este cable bueno aquí tenemos dos ranuras horizontales la más pequeña la más pequeña la más pequeña viene siendo la fase o la línea línea con neutro perdón no sé si se alcancen a notar pero aquí tiene una pequeña letra que por ejemplo aquí se alcancen a notar pero aquí se alcancen a notar pero aquí se ve la letra L de línea y en el otro de la letra N de neutro fase, neutro, línea, neutro, línea, neutro, L, N, L, N bueno como pueden ver la L de la línea es en el de este más pequeño vamos a desatornillar con un desatornillador de estrella o de cruz, no sé cómo les digan ustedes vamos a meter y vamos a insertar como pueden ver aquí aproximadamente casi un centímetro le corte al cable y vamos a a meter el cable en contacto menos estoy batallando un poco porque este cable es más grueso no es del 12 es como del 10 aproximadamente y apretamos muy bien nuestro chidillo y aquí ya tenemos la línea o sea la fase, la corriente ahora seguimos con el neutro en la otra parte superior como les dije aproximadamente un centímetro le pelea cada cable y aproximadamente estos tienen como 10 centímetros se podría dejar un poco más unos 15 centímetros desde el fondo acá para así ya tener movimiento para hacer alguna otra maniobra aquí ya tenemos insertado y después apretamos nuestro chidillo y aquí ya tenemos conectado conectado recuerden amigos algo muy importante que se me estaba pasando antes de hacer cualquier movimiento esto con la cuestión eléctrica tenemos que cortar la corriente tenemos que cortar la corriente en el centro de carga para así evitar accidentes o sustos una cuestión de las descargas eléctricas aquí ya limpiamos y ahora paso que sigue es doblar en este caso como pueden ver esta vertical normalmente los contactos van horizontalmente pero aquí está así y lo vamos a dejar así como está amigos y vamos a achilillar aquí tiene el orificio presentamos y procedimos con el otro para poder así y ahora sí ya teniendo los dos presentados vamos apretando nuestros chiles hasta hacerlo llegar vamos a seguir apretando simultáneamente y así vamos a acomodarlo si quiere para acá o quiere para allá vamos a ir anivelándolo a ojo y aquí lo tenemos amigos ya nuestro contacto listo le ponemos su tapadera y listo amigos ahí tenemos el contacto ya puesto espero que os haya gustado el video de no ser bien suscribirse a su canal MM Sinaloa nos vemos en la próxima